Ayer te vi y recordé lo que tú y yo fuimos una vez Y me dolió porque sé que ya no voy a encontrar a alguien A quien querer igual que tú El tiempo pasó Y tú estás aquí y ahora yo ya no te amo Solo te salió No soy el mismo que dejaste destrozada Ya no te amo Solo te salió No soy el mismo que dejaste hace un año En cuanto fui al imputir y encontrarte aplazada No pude más, iba a llorar Pero eso fue ya hace un tiempo Y ya todo pasó Y ahora yo ya no te amo Solo te salió No soy el mismo que dejaste destrozada Ya no te amo Solo te salió No soy el mismo que dejaste hace un año No soy el mismo que dejaste destrozada Y ahora yo ya no te amo Solo te extraño No soy el mismo Ahora ya no te amo Solo te extraño No soy el mismo Que dejaste hacer una nueva Gracias por ver el video Gracias por ver el video